Hola, hoy les vamos a enseñar a hacer este tipo de pulseras. Como nosotros no tenemos Rainbow Loom, vamos a hacerlo con esto, que se usa con cualquier cosa circular, dos lápices y diurex. También vamos a necesitar horquitas o circulitos de metal. Y clips. También vamos a necesitar ligas de colores y nuestras manos. Empecemos. Para hacer nuestra pulsera vamos a necesitar esta máquina. Primero agarramos una liga y la ponemos en signo de infinito. Así. Luego agarramos otra liga y la ponemos normal, así sin cruzar. Agarramos otra liga y la ponemos sin cruzar. Y luego la subimos. Luego ponemos otra liga y subimos la liga hacia abajo. Luego arrastramos hacia abajo. Luego agarramos otra liga y la ponemos de normal. Y la subimos. Y así sigues hasta que sea del tamaño de tu muñeta. Así les debe de ir quedando. Luego que ya acabaron su pulsera, agarramos una de sus horquitas, la abren y la meten en las cuatro liga que quedaron. Cuando ya acabaron su pulsera, agarran una de sus horquitas, la abren y la meten en las ligas que están aquí. Luego agarran su clip, agarran su clip, agarran su clip y lo meten y cierran la horquita. Luego agarran otra horquita, la abren y la meten al otro lado de la pulsera. Luego cierran y meten la horquita en el clip y la cierran. Y luego su pulsera ya está lista. Y así es como debe de quedar. Gracias por ver el video. Pónganle like y suscríbanse.